Esa locura de decir, bueno, cualquier vehículo y salimos la ruta. Y que Dios nos guíe, que Dios nos guíe. Bueno, si te hubiera gustado, dale una manito también, acercate, seguramente le va a venir bien. Y charlar, porque mirá que si tendrán anécdota para contar con una estanciera que tiene 60 años, con una pinza que sirve para abrir la puerta. No, no, Jorge y Miguel Contemporáneo, no te tenemos miedo con tu rojito, con tu rojito que, ¿cómo le pusieron? Caramelo Mumu, tiene menos papeles de caramelo. Bueno, era la nota que te debíamos desde ayer y cumplimos en el día de hoy. Pero se viene esto mañana, se viene esto mañana a la noche. Vamos, que vamos, Edgardo. En medio de la noche, los chaques en vivo. Las primeras 500 entradas, anticipadas mil pesos. Pedilas al 3482-416803 o al 3482-552737. Luna Bonita Retro, junto a Casa Blanca Eventos, la más grande de la región. Sábado 20 de mayo. Y llegó, ahí llegó el día. Roberto, Victoria, bienvenida, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, miramos para arriba, ¿el tiempo o no? No, yo digo que no, la verdad que el tiempo nos va a acompañar para esta noche, bueno, esta tercera luna que se viene en Casa Blanca Eventos. Bárbaro. ¿Cómo está todo? Confiamos en el tiempo, como todas las noches. ¿Las anticipadas hay todavía o ya está...? Anticipadas ya no quedan. La verdad que queremos agradecer a toda la gente que vuelve a confiar en Luna Bonita, en Casa Blanca, realmente volaron, volaron rapidísimo, se fueron todas las anticipadas. Así que, bueno, en Puerta va a tener un valor de dos mil pesos. Dos mil pesitos. Dos mil pesos. Hay que destacar que va a haber una banda, pero también va a haber música de billete. Por supuesto, tenemos la música a lo que estamos acostumbrados, los clásicos de los 80 y 90, acompañado de DJ Gasti Gutiérrez. El inicio del evento es a las 23 horas y la participación de los chaques. Bueno, suponiendo que ese tiempo esté ahí, ¿va todo adentro? Está todo previsto, todo, todo previsto. Es decir, no se suspende. No se suspende. Está todo previsto para poder hacerlo adentro, si es que las condiciones climáticas no nos acompañan. Que se queden tranquilos. Pero no, no, no. La verdad que da un buen tiempo, lo estamos persiguiendo. Va a ser una noche increíble. Una noche de luna bonita. Sí, va a ser una noche hermosa, donde va a haber mucha música, los 80, 90, van a haber regalos también. ¿Todo esto que vemos de la preparación? Eso es, sí. ¿Algunos detalles? Una puesta en escena espectacular. En cada luna nosotros buscamos una temática diferente para que darle algo diferente a cada evento. Pero bien, bien, la verdad que muy lindo, muy contento. Hay que agradecerle a la gente que, bueno, se fueron mil entradas anticipadas. La verdad que nos superó esto. Y, bueno, estamos preparados para esta tercera noche de luna junto a los chacos. ¿Y qué van a encontrar ahí, Victoria? Aparte de la bebida, buena música. Bueno, en esta oportunidad va a haber comida rápida. Para la gente que estuvo preguntando, va a haber comida rápida, servicio de comida rápida. Papas fritas, panchos, choripán. Porque llega una cierta hora que la gente quiere comer, pide algo para comer. Así que, bueno, en esta oportunidad va a estar el servicio de comida. Bebida, como siempre, a lo que estamos acostumbrados. Cervezas, vino, champán, barra de tragos. Bueno, nada. La pregunta es el estacionamiento. El estacionamiento va a ser afuera, como siempre, con toda la seguridad privada que contrata Casa Blanca. Va a haber control. Sí, sí, sí. Directamente. No tienen que pagar a nadie para... No, no hay que pagar a nadie para cuidar el vehículo, para nada. Porque nosotros contratamos seguridad privada que va a estar recorriendo de punta a punta todas las calles de donde estén estacionados los vehículos, como fue siempre. Bueno, ¿está todo listo entonces para empezar otra...? La verdad que sí, bueno, sí, todo preparado, todo listo. Los chaques, perdón, Roberto, ¿a qué hora...? Está programado para que toquen a las 2 y media de la madrugada. 2 y media. 2 y media. Una cantidad de gente a la que se anotó, súper contentos y agradecidos también. Multigeneracional. Sí, 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 gente de todas las edades. La gente de todas las edades. Gente de todas las edades. La verdad que nuevamente agradecer a la gente que nos acompaña, que nos vuelve a elegir, que apuesta a algo diferente. Y bueno, una sorpresa quizás para la cuarta noche de Luna Bonita. Ya lo estamos programando. Bueno, ya se está en marcha, Luna Bonita, para mañana sábado 20, llegó el día. Los chaques, un show de... 45, ¿no? 45, una hora, ¿no? 45, una hora. Bárbaro, qué bueno, ¿no? La verdad que sí. La fe de la noche, fantástica. También quiero agradecer a la gente de que viene de Garabato, de La Cuña, también del norte. ¿Ah, sí? Sí, mucha gente. Llaman, de todos lados. Sí, mucha gente. Mucha gente que, bueno, que también hizo su transferencia de la parte de Garabato, Intillaco, Las Toscas. Sí, mucha gente afuera que se contactó por redes sociales, el día WhatsApp. Y bueno, realizaron transferencias para poder conseguir su entrada anticipada. A ver, Gerardo. Hola, hola a todos nuestros amigos de Reconquista. Los esperamos este sábado 20 de mayo en Luna Bonita Retro, junto a Gerardo y los chaques. Los esperamos a todos, ¿eh? Se viene la tercera Luna Bonita Retro, la más grande de la región, junto a Casa Blanca Eventos. Sábado 20 de mayo, regalos, la mejor música de los 80, 90 y en medio de la noche, los chaques en vivo. Las primeras 500 entradas, anticipadas mil pesos. Pedilas al 3482-416803 o al 3482-552737. Luna Bonita Retro, junto a Casa Blanca Eventos, la más grande de la región. Bueno, hay gente que está saludando a DJ Tom, a DJ Tom, a Roberto, a José Luis, y hay más, y hay más. Bueno, seguramente va a salir muy bien. Pueden ir a celebrar los 58 años de casado Rosa María Acuña y Guillermo Potter. Por supuesto, Guillermo Potter. 58 años. Sí, sí. Ay, mira. Papá del abuelo Florencia. El abuelo Florencia, siempre es grande para ellos. Hablando de cumpleaños, Pepe, quiero mandarle un saludo a Onela, que estuvo cumpliendo años ayer, que también va a estar en Luna Bonita Retro. Qué linda, ¿no? Es un espacio para que todos puedan disfrutar y festejar. La verdad que sigue en esta oportunidad la puesta en escena a cargo de DJ Tom y todo su equipo. Increíble. Y bueno, como siempre, acompañándonos otra noche más, DJ Gastí Gutiérrez, con todos los éxitos y los clásicos de los 80 y los 90. Qué linda. Otro tema, perdón Pepe, otro tema que voy a destacar, va a haber sillas, mesas, pero eso va a ser por orden de llegada. No hay reserva. No hay reserva. Sí, sí, el que llega primero se sienta. Claro. Y consigue lugarcito. Bueno, sí que se sienta, se levantan, la gente baila. Sí, porque la gente baila, se sienta, porque quiere tomar algo tranquilo, escuchando música. Está bien. Va a ser, bueno, va a ser como siempre, Onda Boliche, donde adentro van a disfrutar de una noche espectacular. También afuera van a poder disfrutar del Parque Isado, que es Casa Blanca, donde también va a tener una barra, aparte para la gente que esté afuera, adentro. Bueno, preguntan las amigas de Lili Menapace si pudo ir a festejar el cumpleaños mañana. Por supuesto, que se comunique a cualquiera. Ella fue la reina del algodón, ¿no? A cualquiera de los dos números telefónicos. Que llamen y van a festejar su cumpleaños mañana en Luna Bonita. Saludito para Norma 40. ¿Van a vender en puerta? Preguntan, sí. Sí, dos mil pesos va a salir en puerta. Bueno, saludos para Roberto y equipo, se van a entrar en puerta. Muchos, muchos mensajitos. Les va a ir bien, ¿eh? Les va a ir bien. Realmente, sí, muchísimas gracias a todos. Se formó un re lindo equipo con los chicos de la Retro Luna Bonita, con los chicos de Casa Blanca. Así que, bueno, muy contento de presentar otra noche más y vamos a ir por la cuarta. No nos vamos a tratar con las ganas. ¿Qué hay ahí? Te dejo un presente, bueno, para que lo regale a la gente. O bueno, también, para que regale a la gente. Y bueno, y lo esperamos este sábado en una bonita reta. Gracias por venir. Gracias, Pepe. ¿Cuántas? Hoy regalamos dos entradas también, ¿no? Perfecto. Dele para adelante, ¿no? Dos entraditas. Gracias, chicos. Gracias. Victoria y Roberto, Luna Bonita mañana no se suspende, aunque empiece a chispear. Se viene. La más grande de la región. Junto a Casa Blanca Eventos. Sábado 20 de mayo. Regalos. La mejor música de los 80, 90. Y en medio de la noche, los chaques en vivo. Las primeras 500 entradas, anticipadas mil pesos. Pedilas al 3482-416803 o al 3482-552737. Luna Bonita Retro. Junto a Casa Blanca Eventos. La más grande de la región. Sábado 20 de mayo. ¿Se va para vender? Porque es un dulce. Bueno, vamos a cumplir con el cierre de la entrevista. Era al principio, pero bueno, acá está. El alfajor a Usonia. Uno para Víctor. Aquí va. Son riquísimos. Invitan a que los vuelvan a comprar la semana que viene. Bueno, yo te voy a robar esto. Espero que sí. Otro. ¿Qué te voy a robar esto? Otro para Roberta. Que se jugó. Con la bolsita y todo. Con Luna Bonita Retro. Aquí adentro hay algo. Hay que sortearlo. Hay que sortearlo. Bueno, y le mandamos uno más a tu mamá. Ah, gracias. ¿Va a ir ella o no? Muchas gracias. Y no. ¿No? No, no. Ella es la niñera. Ella ha quedado cuidada con mis hijos. Ah, pero qué bien. Para que yo pueda trabajar. Sí, sí. Bueno, Roberto. Ya sabéis para quién es. Gracias a Usonia. Bueno, nosotros le decimos gracias a Usonia, los alfajores más ricos. Los alfajores santafesinos que tienen el código de barra y que lo podés conseguir en el 268008. A vivir la retro Luna Bonita este sábado con todo. Gracias a Usonia.